Tras unas largas vacaciones, es momento de hablar de nueva cuenta sobre el programa de TV Azteca Hexatlón, del cual se desprendió un rumor en relación con la salida del próximo atleta de la emisión. Todas las semanas, los televidentes esperan conocer al deportista que será expulsado del programa Hexatlón en su segunda temporada, esto a pesar de que en ocasiones se cambian radicalmente las reglas, pero un detalle con un participante dio indicios sobre un concursante en específico. La noticia ronda en torno a Dragon Lee, quien compartió por medio de su cuenta de Facebook una imagen con la que presuntamente dejó en claro quién será el rival más débil en la emisión durante la semana. En la imagen en cuestión se vio al luchador Dragon Lee junto con Patrick Lolliger y Misael El Chino, por lo que los cibernautas crearon la hipótesis de que el próximo atleta retirado será nada más y nada menos que el integrante de los famosos. A pesar de que hay posturas que aseguran que la imagen pertenece al pasado, incluso antes de comenzar con el programa Hexatlón, lo que causó extrañeza fue el motivo por el que el luchador sacó apenas la foto. Lo que sí es un hecho es que los televidentes se comen las uñas y algunos hasta darían lo que fuera por conocer al siguiente participante eliminado, por lo que recurren a lo que circula en Internet. Sin importar que muchos digan que el atleta Patrick Lolliger será el elegido para salir de Hexatlón, las hipótesis no reflejan al 100% lo que ocurrirá en la justa deportiva. Fotografía Twitter con información de Publimetro, JAKOJRX3 y E-Consulta Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments